Hola amigos, quiero que miren este video que les voy a colocar acá y ya hablamos al respecto. Como pueden ver, se trata de un video que subió un usuario de dron, porque no podemos decir que un piloto, un usuario irresponsable de esos que les encanta subir videos a los grupos jactándose de que es muy pro, de que es muy pilo, de que es muy audaz. Y la verdad, este tipo de videos lo que generan es pena. Los pilotos, los que trabajamos con drones y sabemos sacar el máximo potencial que tienen, realmente cuando vemos este video nos molesta. Es difícil no molestarse. ¿Por qué? Porque videos como este hace quedar mal a todas las personas que trabajan con drones. No estoy hablando solamente de pilotos certificados. Hay muchas personas que hacen contenido con drones y esto realmente lo que hace es que las autoridades nos pongan el ojo encima. ¿Saben qué es lo más curioso del asunto? Que el personaje coloca ese video y hay muchas personas que le preguntan irresponsablemente, ¿cómo hizo? ¿Se le mojó el dron? ¿Cómo lo aterrizó? ¿Cómo se comportó? Lo primero que tendría que decir de este video, aparte de lo irresponsable, es ¿usted qué quiere ver? ¿Usted nunca ha visto las nubes por encima? Yo pregunto eso porque hay personas que no lo han hecho. De pronto nunca se han subido a un avión. Entonces, amigo, ¿usted qué hizo ese video? ¿Usted nunca ha subido a un avión? ¿No ha visto las nubes? Si usted quiere ver las nubes a ese nivel, hágase un viajecito. Mire por la ventana de su avión tranquilamente y eso es lo que va a ver. No tiene ningún misterio. No necesitamos elevar un dron a esa altura, según el personaje, 600 metros, para poner en riesgo personas que pueden ir en aviones, una tripulación, cualquier tipo de aeronave. Ese es el espacio aéreo de los aviones. Entonces, un dron no tiene nada que estar haciendo por allá. Ahora, hay personas que se burlan y hay personas que lo defienden y le dicen, no, déjenos sean sapos, no se metan, déjenlos ser felices. No, no, no. Es que esto es una completa irresponsabilidad. Este tipo de videos, y hay muchos, muchos así en las redes sociales, que realmente son personas que consiguen drones y no saben para qué son los drones. Mi humilde opinión, y de pronto como para orientar un poquito a las personas que ven videos y que dicen, oiga, yo tengo una platica, me voy a comprar un dron porque eso me parece como cool. Qué chévere poder mirar esto. Amigo, los drones no son para eso. Usted tiene que tener en cuenta que un dron es una cámara que tiene hélices. Sílices, ya. Entonces, a no ser que usted sea cineasta, fotógrafo, rescatista, que genere contenido en redes sociales, pues no veo para qué necesite un dron. Si usted va a comprar un dron para irse a su finca y tomar una finca abandonada y con tres vacas, unos terrenos y luego guardarlo y nunca más volverlo a sacar. Hay personas que tienen drones y tienen tan mala preparación que les da miedo llevarlo en un vuelo, en un avión. No saben cómo llevarlo a otro país. No saben si lo pueden volar o no. Hay personas que viajan a la playa o van a un paseo y les da miedo elevar el dron porque piensan que se les va a caer. Entonces, esto habla de la falta de preparación que tienen las personas. ¿Para qué? Cuestiones de si usted realmente necesita un dron, pero si usted va a tener un dron para hacer cosas como las de este video, este tipo de estupideces, perdónenme que se lo diga, pero es así, eso es una estupidez. Y las personas que trabajan con drones lo saben, lo saben. Una persona que hace cosas positivas con los drones saben que eso es una estupidez. Pero aquí viene el otro punto y es, ¿por qué hay personas que siguen estos malos ejemplos? Resulta que muchas personas siguen al tal Hattu. Entonces, como Hattu, ¿pero qué es Hattu? Pues es una persona que duerme y amanece con un dron en la mano. El tipo no tiene vida, o sea, él solamente prueba, prueba, prueba. Él es un tester de drones, ¿ya? Y se pone a hacer pruebas intrépidas. Unas pruebas que realmente yo no le veo sentido. ¿Para qué quiere probar eso? Ustedes se imaginan cuántos ingenieros hay. Hablemos de esta casa matriz que queda en China. ¿Cuántos ingenieros titulados con especializaciones trabajan en una empresa como DJI y que hacen un producto que no existía? Un dron. Que hoy en día usted lo reciba en una caja, le pegue ahí un celular y lo pueda manipular. Tiene todo lo que necesita para que ese dron le navegue sin ningún problema. Telemetría, información, batería inteligente, materiales confiables, todo eso que diseñaron para que venga una persona a probarlos. Como si no los hubieran probado esos ingenieros. Como si esos drones no vinieran con todas las pruebas de calidad del mundo. Pero no. Aquí aparece un personaje hacer pruebas de distancia con unos drones que tienen unas capacidades de cámara, unas capacidades cinematográficas sin precedentes. Pero aquí aparece el señor a ver el dron a cuánta distancia le llega. Y ya. Y hace un video con eso. Entonces, a mí no me importa. Haga lo que quiera. Realmente lo que haga ese señor me tiene sin cuidado. Pero sí me parece un mal ejemplo. Porque personas que no están metidos en esto ven un video de eso y dicen ¡Wow! Quiero comprar un dron para irme 300 metros adelante a ver qué veo. ¡Qué estúpides! De verdad. Honestamente, eso es un muy mal ejemplo. Y este señor Jatu es un muy mal ejemplo por todas partes. Él se jacta en los videos de decir que hay que hacer las cosas bien. ¿Cuál hacer las cosas bien? Señor, usted vuela en las ciudades sin autorización de la aeronáutica. No invente. Usted nunca ha mostrado los permisos de la aeronáutica que se supone, según las normativas, debe expedir antes de hacer cualquier vuelo. Se supone. Y más los equipos que vuela este señor que son drones profesionales. No los tiene. Luego, este señor no tiene autoridad moral ni ejemplar para venir a decirle al resto de personas que lo siguen que hay que hacer las cosas bien. Por favor. Es lo único que le interesa es su negocio. Que la gente vaya, se certifique con él y eso es todo. Y hacer pruebas tontas. Todos los drones que han salido con capacidades excepcionales para hacerle prueba de distancia, para ver si aterrizó, para ver si lo siguió. Yo honestamente les digo, yo no sé los que siguen ese canal que esperan de la vida. ¿Ustedes cómo pueden seguir una persona? ¿Ustedes cómo pueden seguir una persona que no sabe hablar, que no sabe escribir, que no sabe expresarse, que no maneja idiomas y simplemente hacen lo que él les muestra en ese canal? Eso es problema de él. Los demás usuarios no tienen por qué seguir ese ejemplo. Los drones no son para eso, amigos. De verdad. Mire, yo tengo acá varios modelos y yo los uso siempre. Yo soy un generador de contenido. ¿Y saben yo para qué uso los drones? Les voy a explicar. Mire, hago videos para clientes, hago tomas de lugares, pero cuento historias. No es un video de media hora de un drone. No. Realmente las tomas con drone me gastaré tres segundos, cinco segundos una toma de un drone. Eso es todo lo que se necesita para ambientar un video, para contar historias, para vender productos. ¿Para qué más uso yo los drones? Hago videos de diferentes contenidos. Servicio a la ciudadanía. Les muestro cómo están las calles. Les muestro cómo está el tráfico. Un ejemplo. Les muestro qué problemáticas hay en los barrios. Les cuento lugares. Les muestro lugares maravillosos del país. Ambiento. Otro tipo de contenidos que no tienen nada que ver con drones, pero se puede hacer. Es decir, este campo de los drones es tan amplio y me llama la atención que personas inteligentes, personas profesionales, compren un drone y sigan las cosas que ven en el canal de este señor. La verdad, yo respeto lo que hace, no me interesa lo que haga porque realmente me parece una pérdida de tiempo. Y muchas personas lo ven como un referente en Colombia. No, es que él es el que... A él lo llamó la NASA. ¿Cuál que lo llamó la NASA? Le hizo una referencia. Ya, eso es todo. ¿O es que ustedes creen que para trabajar en la NASA qué preparación se requiere? ¿Cuántos profesionales titulados con especializaciones que han estudiado en las mejores universidades del mundo están haciendo fila con un coeficiente intelectual realmente importante? ¿Están haciendo fila para de pronto tener una oportunidad en la NASA? ¿No? Y según ustedes, Hattu trabaja en la NASA porque él dijo y porque se pone una chaqueta que dice la NASA no, no fregues. O sea, seamos serios. Ustedes son personas inteligentes. Lo que pasa es que muchos pilotos somos perezosos. No somos capaces de leer el manual que trae el dron. Ahí está toda la información. Todo lo que les dice Hattu ahí está. Pero como él no tiene nada más que hacer pues él se pone, él duerme, se levanta, al otro día dron, dron, dron. El tipo no tiene vida. Entonces, él le ahorra el trabajo a otras personas que no son capaces de leer las instrucciones, de ver los videos de la empresa. Ahí está todo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren para pilotear un dron? Y yo estoy muy de acuerdo con la aeronáutica en cuanto a que el dron debe estar a la vista. Yo no veo para qué necesidad tiene un dron que estar 600 metros adelante de usted. ¿Para qué? Es decir, para los que no saben, usted tiene una cámara con hélices, una cámara de 6, 8 millones de pesos y la tiene 500 metros adelante donde usted ni la ve. Si se llega a caer no sabe cómo va a caer, no sabe cómo, en qué condiciones, a quién le cayó el dron encima y todavía se preguntan que por qué pasan las cosas. Es ilógico. Yo hago muchos videos en varios canales. Tengo mis propios canales. Le genero contenido a otras personas que no tienen la posibilidad de hacer eso. Yo cobro por eso y todas las tomas que yo hago tengo el dron a la vista. No tengo ninguna otra razón de no hacerlo así. El dron tengo que verlo. Realmente, si ustedes me preguntan, yo no uso los sensores anti-obstáculos que tiene el dron. No veo la necesidad porque yo lo estoy viendo y ya con la experiencia lo puedo mover como yo quiero. No necesito pegarme una pared a ver si es verdad que estoy ahí cerca. No necesito ver si el dron paró o no paró. No necesito ver si el dron me esquivó el árbol porque para hacer una toma donde hay árboles pues tengo que estar por encima de los árboles. Listo, y estoy tranquilo. Tengo que verificar los cables de la luz, los postes, un edificio. Nunca he tenido un accidente con ninguno de mis drones y he aprendido mucho con personas que realmente hacen contenido de valor. Gente que hace videos donde le explican a usted un tutorial de cómo usar cada uno de los modelos de dron al detalle y hasta le enseñan a editar y le enseñan de fotografía, lo enseñan a colorearlo, etc. ¿Usted cuándo ha visto que Hattu le enseña a la gente cómo hacer una obra de arte con un video? Yo no he visto eso. Aparte de distancia, aterrizó, no aterrizó, me siguió y ya. Eso es todo lo que hace. Y todo el mundo ve esos videos y copia esos ejemplos. ¿A usted no les parece como aburrido ese tema de los drones? ¿Realmente le dan tanta trascendencia? Sale un drone y todo el mundo sale como loco a comprarlo cuando resulta que el que tiene le hace lo mismo. La mayoría de personas no sabe sacarle el potencial al drone que tiene. No lo saben. Entonces, todas las semanas esperando ahí el video de Hattu a ver qué consejo les da. Tienen que volar, amigos. Si usted compró un drone es para usarlo, no para tenerlo guardado en la maleta hasta que se aburra y diga que hago una platica. Vendámoslo porque no lo usé. Ni sé usar esa vaina. No tengo tiempo. Tengo que trabajar. Mi familia. No viajo. No tengo un canal de YouTube. No hago contenido para redes sociales. Yo no sé nada de esa vaina. No, yo vendo eso. En eso quedan la mayoría de drones que circulan en el mercado. Entonces, amigos, esto simplemente era una reflexión. Me disculpan lo acalorado, pero es que de verdad uno mira estos videos y da coraje ver que haya gente capaz de hacer esas cosas y peor aún, gente que lo aplaude y gente que le pregunta cómo le fue. Qué mal. Sigan con esos ejemplos, con esos malos ejemplos que tenemos acá en Colombia. Mi consejo, usen los drones para lo que realmente son y si usted no lo necesita, no tenga un drone. Fácil, gástese la plata en otras cositas. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!